¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a todos, muchas gracias por recibirme. Es un placer realmente estar aquí hoy porque, como les acabo de comentar, Colombia para JPE Shoes es un país muy importante. Ustedes representan el país líder de la marca en América Latina, entonces para mí es un honor estar aquí y poder disfrutar con ustedes del producto. ¡Suscríbete al canal! Están acostumbrados a tomar en el cinto que es un rosado gastronómico. Es un rosado que está hecho para consumir con comida. Entonces es un vino muy interesante y con el calor que tienen aquí realmente espero que lo van a disfrutar y que les gustara a todos. Muchas gracias de nuevo por ser aquí.